Recargar los coches eléctricos en Valladolid deja de ser gratis. Hasta ahora no había que pagar por cargar los vehículos eléctricos en los distintos puntos de recarga repartidos por la ciudad. Bastaba con tener una tarjeta del ayuntamiento para hacerlo. Esas tarjetas dejarán de funcionar en dos semanas porque desde hoy gestiona el servicio la empresa Iberdrola y cobrará por esas recargas. Aproximadamente a una recarga menor del 22 kilovatios al ciudadano le va a costar alrededor de 6-7 euros recargar un coche durante 3-4 horas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Así comenzamos el repaso a las noticias que nos deja este lunes 6 de agosto que nos lleva también a mirar hasta Peñafiel. Allí los vecinos han salido a la calle, a la carretera concretamente, para protestar por la necesidad de realizar la variante de la A11 a su paso por la localidad. Es una necesidad para toda la comarca, lo requiere el desarrollo económico de la región. Nos sentimos un poco desplazados y creemos vital estar conectados a Valladolid ya, de una vez por todas. Muchos accidentes, hay este tramo desde aquí a Valladolid. Muchos días para pasar con el coche, un caos. Y desde hoy están a la venta los abonos para acudir a los festejos en la Plaza de Toros de Valladolid que se van a celebrar durante las fiestas de la ciudad. Entre 96 y 760 euros. Esos son los precios entre los que oscilan estos abonos. Algunos aficionados ya se han acercado a primeras horas a las taquillas. Han mostrado preferencias por el cartel del 7 de septiembre que contará con el Juli, Manzanares y Roca Rey. Si el Juli está bien, pues el Juli. Porque el Manzanares según le dé. Sobre todo en el Juli para mí. A ver si podemos ver a Roca Rey en Valladolid por primera vez. El Manzanares, el Morante y el no sé qué una. Y otra el Juli, el Roca y el otro no me acuerdo ya. No se me ha quedado bien, pero vamos. Esas son las dos corridas más completas, digamos, de la feria. Y la Semana Cultural de Simanca se cierra con una tradición que no puede faltar cada año. El requerimiento de las doncellas. Siete jóvenes del pueblo son elegidas para acompañar a las autoridades en los actos oficiales. Aunque este año ha sido un poco diferente. Luego les contamos por qué. Y en esta jornada ha arrancado también la edición número 55 del curso de cinematografía de la Universidad de Valladolid. Uno de los más prestigiosos a nivel nacional e internacional. Cerca de 30 alumnos de distintas nacionalidades se formarán en distintos ámbitos del séptimo arte hasta el 31 de agosto. Este fin de semana, un agricultor encontraba un cadáver en una zona de tierras de cultivo en las proximidades del estadio José Zorrilla de la capital. Se trataba del cuerpo de un varón que estaba en avanzado estado de descomposición. Aunque no portaba documentación con la que pudiera identificársele, los primeros indicios podrían apuntar a que se podría tratar del varón de 87 años que desaparecía en el barrio de La Rondilla el pasado 13 de julio. El cadáver ha sido llevado al anatómico forense, donde están practicando la autopsia y las pruebas de ADN para conocer su identidad. A partir de ahora hay que pagar para recargar un coche eléctrico en los puntos de recarga repartidos por Valladolid. Hasta ahora era gratis porque valía contener una tarjeta emitida por el ayuntamiento. Desde hoy, llenar la batería de un coche toda una tarde puede costar entre 6 y 7 euros o el doble si queremos ahorrar tiempo con la carga rápida. Para recargar un coche eléctrico en las estaciones repartidas por Valladolid habrá que pagar a partir de hoy. Entra en vigor la segunda fase de un convenio entre el Ayuntamiento de la Capital y la empresa Iberdrola, que convierte a esta compañía en gestora y explotadora de los puntos de recarga, lo que supone que el modelo pasa de ser gratuito a ser de pago para el usuario. Las tarjetas que servían hasta ahora para recargar gratis el coche eléctrico dejarán de funcionar en dos semanas. El día 20 de agosto se deshabilitarán todas las tarjetas RFID que hasta ahora daban acceso a la recarga pública. Hay en torno a 300 tarjetas emitidas en Valladolid. El último año ha tenido un aumento cercano al 30% y el uso de los puntos de recarga está creciendo de forma notable, tanto en tiempo como en energía recargada. En 2018 llevamos más o menos el mismo consumo de todo el año 2017 acumulado. Para poder utilizar los puntos de recarga, ahora los usuarios tendrán que darse de alta previamente en una app del teléfono llamada Recarga Pública Iberdrola. En ella habrá que crear un perfil de usuario y cargar un dinero con antelación, que es el que nos permitirá enganchar el coche a la torreta y llenar su batería. Habrá dos tipos de recarga, una rápida que cuesta 30 céntimos el kilovatio recargado y otra normal o semirápida que vale la mitad, 15 céntimos por kilovatio. A una recarga menor del 22 kilovatios al ciudadano le va a costar alrededor de 6-7 euros recargar un coche durante 3-4 horas. Este sistema estará en vigor hasta que acabe 2019. A partir de entonces el Ayuntamiento de la ciudad recuperará la explotación de los puntos de recarga y tendrá que decidir qué hace con ellos. Los vecinos de Peñafiel aseguran que están hartos de que no se realice la variante de la autovía A11 a la altura de su municipio. Por eso medio millar de peñafielenses acompañados por sorianos y arandinos han cortado el tráfico de la Nacional 122 a su paso por Peñafiel para mostrar su enfado y su hartazgo con las autoridades que dicen llevan más de 20 años con esta autovía entre sus proyectos inacabados. Hace apenas un mes nació en Peñafiel la plataforma ciudadana A11 pasos con unos objetivos muy claros. Que se realice la autovía A11 es una necesidad para toda la comarca, lo requiere el desarrollo económico de la región, lo requiere la convivencia en el pueblo que se ve dividida entre los dos lados de la carretera. Y también que se complete el eje Valladolid-Soria. Nos sentimos un poco desplazados y creemos vital estar conectados a Valladolid ya de una vez por todas. Esta concentración, la más numerosa de cuantas se han hecho en los últimos años en Peñafiel, ha servido para que sus vecinos levanten la voz alto y claro, cortando además el tráfico del municipio cerca de una hora. Muchos accidentes, hay este tramo desde aquí a Valladolid. Muchos días para pasar con el coche, un caos. Son todo camiones, todo camión. Muy insegura. Están hartos de dos décadas de promesas incumplidas. La variante es un proyecto que está licitado y está solo a falta de presupuesto. Constantemente dicen que es una prioridad para Castilla y León, pero 20 años consideramos que ya es tiempo. Por eso continuarán con sus concentraciones cada día 11 de mes y extenderán su marea azul, color de señalización de las autovías, para hacer oír su reivindicación también en otras fechas señaladas, como el tradicional y multitudinario chundara del próximo 15 de agosto. El Ayuntamiento de Valladolid mantiene activada hoy lunes la situación no preventiva por elevados niveles de ozono, debido a las altas temperaturas registradas en las últimas jornadas. Se recomienda el uso del transporte público o acudir al centro caminando o en bicicleta, evitando en la medida de lo posible el uso del automóvil, para reducir las emisiones de partículas. A sí mismo se recomienda no realizar esfuerzos físicos prolongados al aire libre. Dos personas resultaban heridas sobre las once y media de la noche de este domingo en el incendio de una vivienda en Medina del Campo. Los afectados han sido un hombro de 86 años al que se ha trasladado en UbiMóvil al Hospital Clínico de la Capital y otro varón de 51 años al que se trasladó en ambulancia al Hospital de Medina del Campo. Y en Laguna de Duero, también, esta pasada noche, los bomberos han tenido que sofocar el incendio en dos naves agrícolas situadas en un camino que enlaza este municipio con el pinar de Antequera. Pese a lo espectacular del fuego, no hay que lamentar daños personales. El Hospital Clínico de Valladolid cortará el agua en las noches del 6 desde hoy al 9 de agosto, entre las 9 y media de la noche y las 7 y media de la mañana. Una medida que tiene como objetivo la instalación de nuevas válvulas de cierre de forma sectorizada para incrementar los niveles de seguridad y de operatividad en los circuitos de agua en caso de avería. Estos cortes no afectarán a la parte nueva del bloque técnico. El torero Juan José Padilla anunció hace unos meses que esta será su última temporada en los ruedos. Por eso, en Iscar, donde estos días celebran sus fiestas, le han rendido un homenaje coincidiendo con su última corrida en la localidad. Media hora antes de que comenzara la última corrida de Juan José Padilla en Iscar, sus incondicionales ya le estaban esperando. Porque desde que el torero gaditano anunciara su retirada de los ruedos para este año, los iscarienses tenían marcada en rojo la tarde de ayer. Iscar es una de las plazas que llevo muchísimos años seguidamente viniendo y recibiendo ese cariño. Sí, eso causa responsabilidad también. Hay que dejar buen recuerdo y ojalá los toros ayuden, pero lógicamente de llena de orgullo, saber que la gente espera. Y de esta forma, la Asociación Cultural Taurina de Iscar y el Ayuntamiento de la localidad homenajeaban al ciclón de Jerez, que desde el centro de la plaza agradecía emocionado la cerrada ovación de los aficionados iscarienses. Me he emocionado. Sabéis que la temporada para mí es muy especial y por las plazas donde voy la gente con memoria y con recuerdos tiran de tantos años veniendo por estas plazas por todos lados y sinceramente me siento muy recompensado en todo el cariño que me demuestra la afición. Tras 25 años de carrera, el diestro se cortará la coleta al final de la presente temporada, pero antes tendrá una cita más con los alberos vallisoletanos. Será el próximo 8 de septiembre en la corrida de las fiestas de la Virgen de San Lorenzo de Valladolid Capital junto a Antonio Ferrera y el Fandi. Y tras ese homenaje, Padilla participaba en la corrida de toros de la ganadería Los Eulogios junto a los diestros Juan del Álamo y Román en el coso iscariense. Con poca fortuna en el primero de su lote conseguía una oreja en el segundo. A Padilla le podrán vertorear también durante las fiestas de Nuestra Señora de San Lorenzo en la capital vallisoletana. Y precisamente hoy se han puesto a la venta los abonos para los festejos taurinos de las fiestas de Valladolid. Dos precios oscilan entre los 96 y los 670 euros. Habrá varios espectáculos entre los que destacan las corridas de toros de los días 6, 7 y 8 de septiembre. Los aficionados destacan especialmente el cartel protagonizado por el Juli, Manzanares y Rocarrey. Las taquillas de la Plaza de Toros de Valladolid han abierto hoy para que los abonados puedan comprar sus entradas para la Feria de Nuestra Señora de San Lorenzo. Los festejos se celebrarán del 2 al 9 de septiembre. Habrá concurso de cortes, una novillada, una corrida de rejones y cuatro de toros. El jueves 6 vendrán a Valladolid morante de la Puebla, José María Manzanares y Cayetano. El viernes 6 toreará de nuevo Manzanares junto al Juli y Rocarrey y el sábado será el turno de Juan José Padilla, Antonio Ferrera y el Fandi. Si el Juli está bien, pues el Juli, porque el Manzanares según le dé. Hay dos que están bien, pero sobre todo en el Juli para mí. Bueno, un poquito flojo, quitando la del jueves y la del viernes. A ver si podemos ver a Rocarrey en Valladolid por primera vez. Los precios de los abonos oscilan entre los 96 y los 670 euros. Bueno, han subido un poco, pero bueno, nos han argumentado que hay una corrida más que el año pasado. No me acuerdo lo que pagué el año pasado. Normalmente yo creo que son un poco carillos. Para los abonados nuevos las taquillas se abrirán el 17 de agosto y la venta de localidades sueltas será a partir del 22. También se pueden adquirir online en la web www.plazadetorosdevalladolid.es Cerca de 100 amantes de los rompecabezas y los puzles se han dado cita este fin de semana en Simancas. Allí se ha celebrado el tercer campeonato de puzles Villa de Simancas. Han competido por parejas llegadas de diferentes partes de Castilla y León y del resto de España. Han tenido que montar en el menor tiempo posible un puzle de 500 piezas. El primer premio ha recaído en una pareja de chicas madrileñas que han parado el cronómetro en apenas 29 minutos y medio. Un certamen que se enmarca dentro de las celebraciones de la designación de su archivo general como Patrimonio de la Humanidad. Hoy finaliza la Semana Cultural de Simancas, precisamente que se cierra con el requerimiento de las doncellas. Como todos los años, siete jóvenes del pueblo son elegidas para acompañar a las autoridades en los actos oficiales, aunque este año ha sido un poco diferente. Simancas está de fiesta y, como manda la tradición, siete jóvenes del pueblo se convierten en doncellas. Las puertas de sus casas están decoradas para la ocasión y esperan pacientemente a que llegue el alcalde, que las requiere así. Buenos días, ¿se encuentra Carla? Sí. Ha sido requerida como doncella para el año 18. Se las ofrece un paloteo, que es propio del pueblo, pero mientras tanto los nervios son palpables. Pues al principio no estaba nerviosa, pero ahora según van sonando que van saliendo mis compañeras sí. Y también tienen una preparación para este día. Nos dan los vestidos, tenemos que ir a la modista para que nos midan a ver cómo nos queda y tal. Venir el día un poco antes, vestirnos y hacer el recorrido. Serán doncellas durante todo el año para asistir con las autoridades a los actos importantes del ayuntamiento. Normalmente salen de la localidad, aunque este año ha sido distinto. Este año pues como que no han salido ninguna chica de aquí del pueblo, entonces han tenido como que llamar a urbanizaciones cercanas para que si nos queríamos apuntar y bueno, pues hemos aceptado. Y así finaliza la Semana Cultural, pero Simancas volverá a tener festejos en apenas un mes. Desde hoy y hasta el próximo 31 de agosto se celebra la edición número 55 del curso de Cinematografía de la Universidad de Valladolid. Cerca de 30 alumnos llegados de distintos puntos de España, Holanda, Estados Unidos y Brasil, se formarán durante este mes en Estética e Historia del Cine, Crítica Cinematográfica, Fotografía, Guión o Música en el Cine. Teoría, conferencias y también proyecciones cada tarde con entrada libre en el Aula Mergelina hasta completar aforo. El Cine Negro Español, el Western o el Cine Alemán formarán parte del programa. Es un curso muy intensivo, tenemos actividad docente de 9 a 1 y media y por la tarde de 5 a 7. Y luego las posiciones de 7 y media a 9 y media o a 10. Y la asistencia es obligatoria, quiero decir que con un margen de falta, por supuesto. Pues les vamos a dejar ahora con la información del tiempo, esa ola de calor que parece que por fin remite y también con nuestros compañeros de deportes. Enseguida Eduardo Blanco les adelanta ese fichaje del Real Valladolid Rubén Alcaraz que llega en calidad de traspasado desde el Girona. Gracias por acompañarnos y adiós.